mira papi si yo te cayera en este momento el sanatorio con esta mesa con trocitos saludable y mi trocito saludable siempre mientras yo te voy a llevar algo de acá seguramente para que tomes ahí alguna cosita calentita para acompañar que conmigo como le va muy bien como me he hecho rabiar con esa caja que me dio igual porque no lo pude disfrutar de pelea no 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 me dio esa caja que viene porque está buenísimo se contaba dulces y la tabla dulce se llama vos tiene de todo para el que le gusta el chocolate para que le gustan con las nueces para que le gusta el dulce lo que sea vos la puedes pedir de diferentes tamaños y está bueno porque poner la bandeja en el medio de la mesa el domingo y se hagan saquen lo que quieran pero no me dejaron en la tapa un poquito ayer que me lo más chiquito que no se dieron cuenta que era brownie por dios y hoy yo te he traído lo que es un panificados bueno todos andamos igual con el tema de las alergias y los y los fríos sí pero sí con el tema tenemos todo lo que es planificados que tenemos un combo que está esta semana full saliendo que es el pancito este pan que puede ir y semilla no tiene un mix de semillas adentro y tiene bueno la semilla de girasol por fuera tenés las raspadas lo puedes combinar con una mermelada que hemos incorporado ahora es de una artesana también san juanina yo la amo la janet siempre trae algo de acá de san juan que sea una emprendedora y es y ella hace mermelada y lo bueno que estas mermeladas son con un toque original por ejemplo esta que tengo acá es de naranja con romero que mucha gente por ahí se está animando a probarlo y es muy rico entre la visión qué bonita me encantó si me encantó entre raíces son mermeladas con especias así que ellos se han unido a nosotros se han combinado ahora las especias antes las tenías para la comida salada exacto y se están animando emprendedoras a meterse en ese en ese ámbito de ir probando y salen muy muy ricos resultados que rico ya la vamos a invitar un día para que nos nos cuente cómo fue este inicio de ponerle romero por ejemplo a una mermelada de naranja y ahora y con este pancito integral con la si es ideal un manjar sí 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 un manjar porque este pancito lo puedes guardar en el santo y vas cortando de acuerdo a lo que yo soy en rodajas y vamos a guardar en la bolsita y lo meto y ahí voy sacando el puerto para no desperdiciar y no estar tirando hoy que tan caro sale todo sí y lo bueno que trabajamos por pedidos por esa razón para brindarte los productos frescos cuando vos lo pedís porque no tienen consejos a lo bueno que tiene y vos decidís y frisar lo bueno vas consumiendo en el momento me encantó después de las talitas que son también con mix de semillas y se las pongo cuando voy a almorzar una aclaro vista que le metes al que es un table vista todo hay que si hasta puedes usarles como crutón en la sopa si los cortas y bueno estén ahí los los pedacitos crocantes y aparte tienen un perfume sí siempre siempre bueno las típicas galletas los galletones también que están a full esta semana son 100% de avena y trajo una que tiene pasa de uva sí son las típicas la de la levaca esa en la de pasa de uva yo pensé que de chocolate te engañé y las mías son como las pasas y lo único yo en eso te llevo en el sentimiento le va a compartir algo con la vanesa es terrible es terrible bueno pero tenemos las otras también con salida no tenés el mix de frutos secos que tiene almendras tiene maní tiene nuez y con así que esas te dan un boom de energía para para seguir el día que necesito para la ruta claro exacto dios mío y aquello y esta es una tartita de ricota y hace un montón que no traigo con su corta si me lo pidieron y me acordé de la ricota dije que buena y aparte tienen muy buenos beneficios dura parte que si en la ricota y es espectacular para las exacto y tiene apenas una capita dulce de leche que le hace una combinación con todo ya lo dice todo con tu sonido con tu guarda exacto cuídate y anda te voy a mandar esa para tu papi ay se vuelve loca le encanta es buenísimo para mí marlos muchas gracias gracias de la época que la puedes encontrar y tenés combos impresionantes si nos vemos y nos vamos a ir al encuentro de un maestro porque yo para mí es un maestro para los que tienen que ver con el fitness porque lo que tienen que ver con las escuelas de aeróbica quien no conoce aún es un prócer para mí es un prócer no por lo grande sino por todo lo que ha hecho y lo que hace porque es inquieto porque es un tipo sumamente inteligente le hace frente a todo lo nuevo se se esmera para dejar el fitness allá arriba y estamos hablando de darío michilo mi querido cómo estás qué lujo que me presentes así quiero torta de ricota te la voy a llevar cuando vaya para allá te voy a llevar unos productos de acá de trocitos saludables que tienen muy regionales tiene mucho de nuestra tierra entonces te voy a llevar dulce membrillo te voy a llevar las nueces las pasas de uva todo lo que es muy de nuestra tierra bueno cómo estamos darío cómo estamos con esto que estamos programando este próximo evento porque vos siempre estás son un tipo generador de del fitness en cuanto a eventos bueno bien agresiva ya nos quedan casi ocho días para el evento así que bien con mucha expectativa con mucha alegría con el reencuentro sobre todo con el reencuentro que es lo que nos que nos motiva a haberlo hecho el año pasado y este año también porque estamos hablando de la retro fitness sí que es una convención que justamente porque le pusiste retro porque estamos buscando a todos los profes de las primeras camadas del fitness y de la aeróbica en argentina y en países limítrofes y entonces la llamamos retro fitness junto a guillermo vélez del mercado fitness le buscamos un nombre y salió ese nombre retro fitness para esta convención que estamos hablando dentro del marco de la expo que se hace todos los años en ahí en costa salguero es un gran evento donde se une a grandes profesionales me siento tan honrada pero tan honrada que hayan pensado en mí porque mi paso por buenos aires me dio el pie adrián viola en llegar a mi primera tarima como exponente y de ahí no paré entonces yo soy una persona muy agradecida a buenos aires me siento con mucho pero mucho corazón a buenos aires y ahí me di el lujo de compartir con con grandes como michi se aburri que es el maestro del step es un genio del step romina semelic que es la genia del ritmo latino para mí fue un boom romina esta roxana ramírez dani bañez tenemos pero grande el conejo brambati gabriela retamar dios mío uno se empieza marcelo levín no me quiero quedar afuera nadie a ulises pudro hay tanta gente grande adrián andreani son muchos y no me quiero olvidar de ninguno porque a todos les tengo un gran respeto pero como algo salvo adrián y ulises adrián ya estuvo el año pasado y ulises este año no puede venir capaz que viene de visita todos los que nombraste van a estar van a estar y va a ser una gran convención un gran encuentro con todos esos grandes amigos grandes colegas del fitness donde se va a dar se va a dar reunión en costa salguero que vamos a estar ahí yo ya te juro que tengo una emoción y tengo esa sensación de como las de antes cuando te preparas para esos encuentros y con profes que siguen esa ese temario que no tenía que haber nunca porque está como viste apagado eso de las convenciones y hoy tener la posibilidad de reencontrarnos después de una pandemia con colegas y después de tantos años que exigencia porque lo mío era muy estético lo mío era mucha energía y me ponen como diciendo a ver la vieja a ver la vieja cómo está la vieja hasta me cortó el pelo mirá van a decir qué le pasó a la carina palacio bueno bueno como como siempre fue fuimos siempre ejemplo para para los profes que venían a las capacitaciones y hoy creo que también debemos seguir siéndolo para las nuevas generaciones entonces mostrarles esto de la conducta y de la y de la vivencia del fitness como un estilo de vida que tenemos todos los profes que seguimos con 50 60 y 70 años dando clase y trabajando en la industria aparte cómo se hace danío vos decime cómo cómo logramos porque es una lucha muy grande para que la aeróbica la madre de todo esto no muera como el step que no muera para que no mueran las clases de aero localizada ritmos latinos porque con esto también del método de zumba este sistema es como que invadió un montón y parece que se perdió aquel aquella escuela de la aeróbica no no yo creo que por ejemplo lo que mencionas de zumba es un programa que vino a a popularizar la actividad física y creo que también es una presión o un compromiso para los que dan clase de otras técnicas el ponerse a la altura de esos programas desde el marketing la música y su calidad técnica creo que también si se pierden las cosas es porque la calidad de los profesores ha disminuido ha bajado y entonces también tiene que ver con eso con que los profes se pongan las pilas se pongan y sigan transmitiendo lo que transmitíamos nosotros a lo mejor en los comienzos que es otra época que ahora hay un bombardeo de información y de técnicas de gimnasia desde las redes pero creo que lo grupal y lo y lo que está en contacto permanente con la gente es el profe ahí presente entonces creo que eso hay que revalorizarlo y sobre todo gimnasios y los clubes revalorizar también el valor ahora de los profe lo que se está pagando con lo mejor en esa época nos pagaban muy bien y ahora mejor el valor ahora de los profeses es el mínimo es verdad también entusiasma al profe para que se capacite o para que de mejores clases o compre música o cualquiera o pueda viajar hoy viajar del interior a buenos aires es 100 mil pesos es mucha plata es mucha plata y lo que uno invierte para poder seguir conociendo y para seguir creciendo como profesor porque uno permanentemente salen cosas nuevas hay que estar todo el tiempo tratando de evolucionar de ver cómo uno también se reinventa porque yo en mi caso ya con mis casi 56 años trato de reinventarme día a día en cuanto a estilos en cuanto a fusión trato de darle todo para que se adorne y esto no dejemos de estar vigente pero este señor que está ahí ese señor que está ahí fue uno de los primeros de los que se inició con los niños te acordás esa época piñón fijo que era era nuestro piñón fijo del fitness maestro de los maestros fue el que arrancó con todo los parte de los chicos pero después me hizo acordar una historia porque yo me presenté en un casting yo me acuerdo en buenos aires cuando estabas con maría muchaste y buscando talentos y profes y todo eso mira si no tenés historia pero para tirar manteca para el para el techo si ya estamos armando el libro de la historia del fitness así que seguro cuando vengas algunos datos nos vas a dar para ese libro para el capítulo también que tiene que ver con con san juan cada ese libro va a tener una un capítulo para cada una de las provincias porque hay referentes en todo el país y ustedes como vos marcaron también siempre un camino para que los profes se capacitaran llevaban los conocimientos que adquirían acá en buenos aires a a sus gimnasios a sus clases así que también son son grandes disfrutores y es un poco la idea de de la retro también traer cada año dos o tres presentadores de del interior del país el año pasado también vino mauro de brasil mauro giussellini así que también esa es la idea de seguir creciendo con el evento y a lo mejor en la medida que dé la la situación económica empezar a hacerlo en el interior en las provincias directamente yo siempre pongo un hashtag que dice el interior también es fitness porque muchas veces en el interior hay un montón de profes que tienen una capacidad y un talento terrible y cuesta muchísimo para los del interior mantenernos a un nivel nacional yo me acabas de poner en una emoción muy grande me embargo una emoción muy grande ser parte de esta historia del fitness y que me tengas en cuenta para ser parte porque en san juan fui la única que lleve llegué a nivel nacional entonces me ha costado mucho mantenerme me cuesta mucho mantenerme y que hoy me tengas en cuenta para estas retro fitness que va a ser la gran fiesta de la vuelta del fitness de la gran escuela del fitness estoy honrada y yo te lo quiero hacer público y agradecida gracias estás dentro de la lista de la de las referentes o sea que tenés que estar en algún momento y vas a estar si no era este año y vas a estar en el próximo pero creo que también tiene que ver con volver a las fuentes un poco también con esas clases básicas con esas clases que a lo mejor eran con otra intensidad o con otra complejidad motora sí para que sigamos captando nuevas personas a la actividad física hoy necesitamos seguir creciendo seguir sumando personas no hacérselos tan difícil no hacérselo tan compleja no hacerse lo tan tan complicado no mostrar tanto cuerpo atlético que asusta a lo mejor a la señora o al señor que se quiere sumar porque dice yo no estoy así no puede ir al gimnasio pero creo que desde la diversión y desde la educación podemos seguir captando más gente al ejercicio de la actividad física bueno ya se nos está terminando el tiempo yo quiero agradecerte muchísimo porque sé que volás todo el tiempo haciendo cosas esta gran convención es el 9 y 10 no es cierto de septiembre 9 y 10 de septiembre en el centro costa salguero dentro del marco de la mercado fitness que es una exposición y conferencias que se realizan todos los años acá en buenos aires yo agradecida de ser parte de este gran evento allá voy a ir con un montón de cosas ricas y cosas de san juan para llevarte para que compartamos entre los colegas así que gracias darío te quiero un montón y que las personas como vos sigan alimentando al fitness que no muera que no muera así que nos vemos el sábado 9 allá voy a estar en buenos aires muchas gracias por hacerme parte de todo esto gracias por seguir difundiendo la actividad física y el ejercicio y la vida saludable sentite joven siempre nos vemos te quiero chao chao bueno ese es para los que no saben y por ahí en las provincias queda como muy relegado que lo que es el fitness es un gran referente y estar a nivel nacional cuesta es un trabajo muchos años así que yo agradecida ser parte de esta historia del fitness nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más sentite joven